... Nuestro medio de comunicación hoy se traslada hacia el casco histórico de Tirajana... ...en Tunte, donde en mi espalda actualmente se encuentran... ...28 inmigrantes que arribaban en Patera al puerto de Arguineguín... ...quejas por parte de los vecinos e imágenes... ...que durante estas últimas horas han levantado ampollas... ...nos quedamos con declaraciones y todo lo referente a nivel informativo... ...que ha tenido lugar en estas últimas horas. ¡Adiós Pater! ¡Adiós Pater! ¡Adiós Pater! ¡Papá! Conocemos de cerca declaraciones por parte de los vecinos del casco de Tunte, conforme a esta crisis que se ha instalado desde los pasados días. Saludamos ya a Ismael Guerra. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya hoy un poco mejor. Anoche tuvimos una noche muy dura, con enfrentamientos con los vecinos y con la propia delegación del gobierno, entre comillas, por el problema que teníamos, que nos venía encima. Pero ya gracias a Dios, Tunte hoy respira humanidad y solaridad. ¿En qué sentido ha evolucionado y parece que para bien, copiando tus palabras en estas últimas horas, Ismael? Pues yo creo que el pueblo ha conseguido una cosa muy importante, que es la unión que hemos tenido entre todos, y que el pueblo ha conseguido que de 71 inmigrantes, los cuales venían 13 contagiados, nos manden a 28 en cuarentena. Han dado negativo, están en cuarentena. Eso lo ha conseguido el pueblo de Tunte. Y también dejar claro que no es un tema de racismo, Dios me libre, está totalmente comprobado que no es así, porque convivíamos con 80 personas que ya estaban integradas en el pueblo. Llevamos conviviendo con ellos 7, 8 meses y sin ningún problema. La sorpresa es el desalojo de esta gente ayer, deprisa y corriendo, para preparar el centro, para convertirlo en un centro de recuperación del COVID y gente en cuarentena. En un pueblo donde la ciudadanía, el 60, 70% son personas mayores de riesgo. Tenemos justo a un metro, una vecindad, la urbanización de San Antonio, y justo colindante, pared con pared, al colegio. El mes que viene empiezan las clases. Esto no es un tema de racismo, es un tema de salud y de enfermedad. Nosotros no estamos en contra de esta gente. Los pobres, Dios me libre, que sea así. Ni yo en mi persona, ni el pueblo en sí, ya hay que dejarlo claro. Repito, llevábamos conviviendo con 80 personas y sin ningún problema. Y ayer se lo llevaron llorando, la mayoría, llorando de aquí del pueblo, para preparar el centro. Esto es un aula de naturaleza. Antiguamente era una residencia escolar, que venían todos los niños de la isla, que tenían problemas familiares, venían aquí. Luego se convirtió en aula de naturaleza. Y hace unos meses, pues, el gobierno de Canarias decide convertirlo en un centro de inmigrantes. Los trajeros, al principio hubo un poco de, no por el tema de ellos, sino por el tema del impacto del pueblo turístico, un pueblo que tenemos el paso del turismo aquí, hacia la cumbre. Entonces, era un poco chocante, un pueblo que llegues y te encuentras así en personas de estas, ya sabes, tiradas aquí en la plaza, cogiendo wifi del ayuntamiento. Era un impacto visual para todos, pero poco a poco se fueron integrando y ya eran parte del pueblo. Se los llevan para traer a otros contagiados en cuarentena. Aquí. ¿Por qué? Cuando en Arinaga se desmontan unas naves prefabricadas, acondicionadas a este fin. ¿Y por qué atunte? ¿Por qué se lleva? Es que es sencillo. ¿Por qué ese sitio que estaban las palmas, que se llevaron con los de aquí, no se llevaron con los de Arguineguín? ¿No le daba vergüenza, vergüenza a esa gente que los tenían en Arguineguín, tirados ahí, tres, cuatro días al sol, debajo de unas carpas? ¿Por qué no los llevaron a Las Palmas? ¿Dónde se llevaron a los que teníamos aquí? Es que no lo entendemos. Nosotros estamos en contra de lo que se está haciendo con los inmigrantes. Racismo es el que toma la decisión de dejar ahí, en Arguineguín, cuatro noches a esta gente. Eso sí es racismo. Racismo es a quien manda esa gente a un pueblo donde no tiene ni asistencia médica, el centro de salud sigue con los mismos médicos. ¿Por qué no adoptaron el centro de salud también? ¿Por qué no lo prepararon? ¿Por qué no prepararon el centro? Eso sí es racismo. Que a día de hoy, durante la noche y ahora mismo que yo lo he comprobado, están cumpliendo con las medidas de seguridad exterior, interior, no nos dejan entrar, normal, no queremos entrar. Pero sí es verdad que está la Policía Nacional custodiándolo. Nos lo han dicho y nos lo han prometido en la negociación ayer con la policía. Y de momento vamos a seguir nosotros a la expectativa, a ver lo que pasa. Pero lo que sí tenemos claro es que vamos a seguir en la lucha. Tunte, Tunte no es un centro de recuperación del COVID. Y lo vamos a seguir luchándolo. Estas personas deben estar en un hospital y en cuarentena, alejados de la ciudadanía. O sea, el pueblo ha conseguido que 71 personas, entre ellos 13 contagiados, y el resto en cuarentena, nos manden 28, que al parecer han dado negativo. Y también ha conseguido que estén custodiados 24 horas durante los 40 días. Algo es algo. El pueblo, la unión. Si no hubiese habido esa movilización por parte de los vecinos, ¿qué crees que es lo que hubiese ocurrido finalmente? Que en ese caso sí que los 13 contagiados y el resto de las personas que arribaban a empatar el pasado domingo sí que estarían en este centro citado aquí en Tunte. Pues muy sencillo esa respuesta. Si se llevan por la mañana oyente, lo normal es que los traigan para arriba. Y es lo que estaban confirmados. Y repito, gracias a las redes sociales, al empuje y al pueblo, hemos conseguido que no fuera así. Comentabas que durante el día de ayer representantes de delegación del gobierno de Canarias estuvieron por la zona, que comentaban, tuvieron la oportunidad de compartir con los vecinos algunos minutos, de tranquilizar en la medida de lo posible. No, no, para nada. Aquí llegó un coche negro escortado, se metió en el centro y nada más. Aquí quien estuvo con nosotros al final un poco fueron el alcalde occidental y la concejal de seguridad y el concejal de turismo. Estuvieron con nosotros al final que aparecieron. Me consta a mí que el alcalde occidental desde primera hora de la mañana se enteró por mí de lo sucedido y se puso manos a la obra para intentar también solucionar el tema. De resto, pues nosotros, el pueblo, la unión. Bueno, para finalizar esta entrevista, importante, Ismael, dejar claro ese mensaje para todas aquellas personas que nos siguen. Tú no tienes un pueblo racista, todo lo contrario. Es un pueblo amigable y un pueblo que acoge. Históricamente ha sido así. Hombre, quien conoce a Tunte y sobre todo quien conoce a los tirajaneros sabe de lo que estamos hablando. Yo les invito a que nos visite y que lo comprueben personalmente de que Tunte es un pueblo súper solidario, humano, respetable, porque nos hacemos respetar siempre con tranquilidad. Lo que sucedió a Noche arriba es normal. Se fue un poco de las manos por parte de todo. Vamos a darlo así. Pero estábamos luchando por lo nuestro. Era lo justo, luchar por lo nuestro. No somos racistas. Lo que sí queremos es que, si están personas aquí, por lo menos que no sean positivos, tenemos la gente en el pueblo, la gran mayoría son gente mayor. Tenemos nuestros hijos que pegan ahora al colegio y lo único que queremos es seguridad para el pueblo. Aquí, como ustedes lo están viendo, carecemos de policía local. Ahora mismo lo que tenemos es la Policía Nacional y no sé cuánto tiempo van a estar aquí, pero ustedes están viendo el panorama en el pueblo de Tunte. Lo único que queremos es seguridad y que esta gente vengan infectadas o no vengan, porque no lo sabemos, por lo menos que estén controladas y que no nos vayan a causar un problema a nuestra gente mayor en el pueblo. Pero no somos para nada racistas, para nada. Eso sí se conseguía. Actualmente son 28 los inmigrantes que se encuentran en esa antigua aula de la naturaleza, pero de esos 13 contagios confirmados, finalmente no pisaban el suelo de Tunte. Eso es aparentemente lo que dicen, que vienen limpios. Eso no lo podemos... El pueblo de Tunte no puede decir si es verdad o es mentira. ¿Lo ponen en cuestión? Lo ponemos en cuestión porque, entre otras cosas, nuestra alcaldesa no ha dado la cara. Si es verdad que estuvo ayer Alejandro Varillar, el alcalde en funciones, Samuel, a las nueve y pico de la noche, que vino. Pero lo único que queremos es seguridad nada más. Es decir, que esta gente estén controlados, como están ahora, ¿no? Porque no salen y que no se mezclen con la gente del pueblo, porque como está viendo, es un pueblo donde la juventud somos pocos y cuidamos de nuestros mayores, es que es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Y lo que hemos hecho es simplemente manifestarnos. No hay síntomas de ser que somos... A ver, ¿cómo es la palabra? Racistas. No somos racistas para nada. ¿Solidarios o lo contrario? Los anteriores le hicimos hasta una despedida un día antes, porque ellos sabían que se vinieron a marchar. Le hicimos una despedida. Le dimos comida, ropa. Es decir, donde está que somos racistas. Si los atendíamos en el pueblo y venían para el pueblo, eran más, como si fueran de la familia. Fue lo que nosotros dijimos ayer. Que nos traigan los 100 que se llevaron y estos 20 y pico que los lleven para otro lado. Pero que nos traigan... Fíjate, que preferimos 100 que teníamos aquí a los 20 y pico que acaban detrás. Esos no los conocemos. Los que estaban aquí ya sí los conocíamos. No somos racistas. Simplemente lo único que queremos es que si esta gente está aquí, que al pueblo no bajen, que estén controlados. Y ya está, nada más. Y que haya presencia policial. Que, no sé si la has visto, no tenemos presencia policial. De la Policía Nacional, en cuanto esta gente se vaya, Tunte no tiene policía. Lo primordial es que la alcaldesa abandone sus vacaciones y venga a Tunte y dé la cara. Que nos ayude. Que haga ruido. Porque el ruido es lo que hace la fuerza. Y apoya al pueblo. Pero eso está algo complicado, ¿no? De momento no sabemos si la alcaldesa va a subir. De momento... Solo contamos con el apoyo. Ayer vino Alejandro. Que en los próximos días nos va a mandar policías para arriba para controlar el tema, pero lo único que queremos es que ella dé la cara y que nos arregle esto. Bueno, comentar que en próximos minutos tendremos la oportunidad de hablar con Alejandro Marillal en calidad de alcalde accidental. A ver qué nos comenta sobre esa cuestión. Intentaremos trasladar esa pregunta que te haces tú, así como el resto de las personas que se encuentran en esta lucha. Que abandone, es decir, la alcaldesa. Que abandone sus vacaciones. Que para eso se las estamos pagando nosotros, que es el pueblo. Que las abandone, porque esto es algo urgente. Que venga Tunte, de la cara, haga un pleno, solucione este problema. Porque vale, está muy bien que este albergue es del Cabildo, pero no en Tunte se puede meter todo lo que ellos quieran. ¿Vale? Lo único que nosotros estamos pidiendo es seguridad para el pueblo, para nuestros mayores, para nuestros hijos. Porque mi hijo pega al colegio en un mes. Y si eso es un centro post-COVID, lo tengo al lado del colegio. La enfermedad la tengo al lado de mi hijo. Entonces lo que no puedo permitir es eso. Pero que no somos un pueblo racista para nada. Para nada. Como bien te dije, hay envidios en las redes sociales de los morenitos, aquí abajo con nosotros, en el pueblo, divirtiéndonos. pero lo que no podemos ahora es que nos metan 20 y pico que no los conocemos. No sabemos si están limpios, no. Y tenemos mucha gente mayor aquí en el pueblo. Nos hemos trasladado a las casas consistoriales de San Bartolomé de Tirajana, donde ha tenido la deferencia de acompañarnos y de compartir, así de dar más información recabada acerca de la crisis que se ha instalado en estas últimas horas en el casco histórico de Tunte. Alejandro Marichal, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno Alejandro, momentos un tanto complicados los que viven en la ciudadanía de este lugar, del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Parece que las aguas poco a poco vuelven a su cauce, pero madre mía, lo ha acontecido en estas últimas horas, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero que quiero transmitir en nombre del Ayuntamiento y por supuesto de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, que los actos de ayer quizás se cedieron un poquito de tono, pero en ningún caso, y eso lo quiero dejar claro, la ciudadanía, la población de San Bartolomé de Tirajana somos racistas, ¿no? Y eso lo quiero dejar negro sobre blanco. Entre otras cuestiones porque desde septiembre de 2019 han estado con nosotros conviviendo migrantes que han llegado a nuestras costas sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente y lo que ayer surgió no tiene nada que ver con el racismo, no tiene nada que ver con la insolidaridad, sino todo lo contrario, con una alarma social, una pandemia que todos sabemos que la ciudadanía, los vecinos conocían que muchos de los migrantes que habían llegado estaban contagiados por el coronavirus y por esa razón lo que estaban defendiendo era que los que ya estaban aquí se mantuvieran aquí y no fueran trasladados para traer a otros nuevos que han estado con migrantes contagiados, Y eso es lo que he intentado transmitir ayer de forma pacífica, más allá que ciertas personas, ¿verdad? que perdieron los nervios y quizás nos ayudó a lo que realmente estaban planteando los vecinos, que era una manifestación totalmente pacífica, no en contra de los migrantes, todo lo contrario, defender los que estaban aquí y no tratarlos como mercancía y trasladarlos a otro sitio cuando ya habíamos conseguido que se integraran con los vecinos de San Bartolomé de Tirajana. La delegación del gobierno es que han fallado en la forma y en el fondo. Cuando se toman este tipo de decisiones lo normal es que se llame por lealtad institucional pues nos pongamos en contacto o se pongan en contacto en este caso previamente con el ayuntamiento para coordinar ese traslado y no fue así. Nos enteramos por los propios vecinos que iban a hacer ese traslado y al enterarse a través de los vecinos se genera este tipo de malentendido, esta crispación que se creó porque es normal, llega la información cerrada y no tiene la información ni el propio ayuntamiento. Entonces primera crítica a la delegación del gobierno es no haberse puesto en contacto previamente con el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para coordinar ese traslado o la decisión que querían tomar tomarla de manera conjunta. Y segundo en el fondo lo que decía anteriormente han creado una alarma social innecesaria. Ya había migrantes conviviendo aquí desde septiembre de 2017 como 2019 perdón como estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué razón van a trasladar a unos que ya estaban aquí integrados con la vecindad para atraer a nuevos migrantes cuando la ciudadanía lo sabía porque lo habían visto en los medios que muchos de ellos estaban contagiados? Y eso quieran o no es normal que la ciudadanía se asuste y se preocupe pero no porque vengan migrantes sino porque estaban contagiados por el coronavirus. Y eso es lo que ha creado la alarma social y es lo que se podría haber evitado si previamente lo hubiesen planteado al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana porque le hubiésemos explicado que este es uno de los municipios que más ha acogido a los migrantes no solamente aquí en Tunte sino también a Allagaure en Allagaure a los menores es decir hemos sido de los más de los municipios que más ha acogido a los migrantes no va por ahí lo que ha ocurrido ayer por cuestiones de racismo ni mucho menos va por la crisis sanitaria por la alarma social que estamos sufriendo desde que tuvieron que confinarnos. Las conversaciones que tuvimos ayer en el día de ayer de Samuel Enrique sobre todo para tranquilizar claro una de las conversaciones que tuvimos con la delegación del gobierno primero que no íbamos a aceptar que vinieran los migrantes que estaban contagiados que lo normal que esos migrantes estuvieran en una zona aislada por lo tanto primer hito que conseguimos ayer en esas negociaciones con la delegación del gobierno inicialmente iban a traer a un grupo más numeroso y finalmente como usted apunta pues se quedaron en 28 migrantes que ninguno están contagiados han dado negativo pero aún así tienen que estar en cuarentena y lo que sí le hemos exigido de hecho hoy vamos a hacer un escrito solicitando a la delegación del gobierno que custodien durante todo el tiempo de cuarentena el albergue para evitar que cualquier migrante no salga al pueblo y pueda haber riesgo de un posible contagio entonces ahora lo que hay que hacer es serio dar información que haya coordinación que es lo que le pedimos a la delegación del gobierno y que trabajemos de la mano precisamente para no generar situaciones de crispación y de incertidumbre como ocurrieron en el día de ayer le voy a trasladar una cuestión bueno se lo prometí a algunas personas antes de entrar me decían en cuanto a la aparición de la alcaldesa del municipio de San Bartolomé de Tirajana doña Concepción Narváez que si tenía previsto cancelar aunque fuera durante algunas horas su vacación es para estar aquí para compartir y sobre todo dar información a los vecinos usted tiene noticias sobre ella bueno no creo que es una decisión que le compete en todo caso a la alcaldesa pero ella ahora mismo se encuentra fuera de Canarias no sé si puede trasladarse de manera automática al municipio pero si es cierto que cuenta con el resto de concejales que estamos aquí presentes y asumiendo las funciones sin ningún tipo de problema lo ideal es que hubiese estado ella pero en este caso particular pues ha ocurrido así durante la noche de ayer estuvo Samuel Enrique ahora en su caso tomando también la rienda de un asunto que puedan asumir por supuesto que sí y además estamos muy coordinados entre nosotros y en el día de ayer bueno yo particularmente estuve aquí también en el pueblo precisamente para primero para dar la cara aunque honestamente quien debería haber estado es el delegado del gobierno dando la cara aquí y explicando a la ciudadanía por qué se ha tomado esta decisión pero en cualquier caso como ayuntamiento estuvimos presentes tuvimos que asumir pues normal el nerviosismo los reproches de la ciudadanía porque estaban nerviosos y ahora esperemos que en los próximos días podamos reconducir la situación que se ha generado abandonamos el pueblo de Tunte y ya saben que donde esté la noticia estaremos nosotros en el sur digital Gran Canaria volvemos próximamente La Paz